La función fática La función fática del lenguaje está presente cuando la comunicación se dirige hacia el canal del mensaje, es decir, cuando el emisor tiene la intención de iniciar, interrumpir, corroborar o terminar la interacción comunicativa. Se distingue de la función apelativa en que en estos casos, el objetivo principal no es generar una reacción en el receptor, sino más bien garantizar que el canal funciona y que el mensaje es transmitido sin problemas. Por lo mismo, su contenido informativo es prácticamente nulo y en general está presente en las formas de saludo y de despedida. También es conocida con el nombre de función de contacto. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, para iniciar la comunicación, tenemos fórmulas tales como Aló, sí, hola. Para interrumpir la comunicación, frases como Esperame un segundo, por favor. Para corroborar la comunicación Me estás escuchando, ¿cierto? O finalmente, por ejemplo, para terminar la comunicación. Ya, chao, nos vemos. Como decíamos entonces, la función fática tiene como principal objetivo Garantizar que la comunicación funciona en buenos términos O de manera más específica, como se indica en estos ejemplos Iniciar, interrumpir, corroborar o terminar la comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!